Hola, bienvenidos al canal de Alonso y Sobrino, yo soy Coraly y hoy les vamos a mostrar cómo utilizar el Bottom Magic de Singer. Esta es la herramienta Bottom Magic de Singer. El paquete trae la herramienta que es una aguja que utiliza sujetadores de plástico en lugar de hilo. También trae los diferentes tipos de sujetadores para utilizar dependiendo de la tela y el botón que vayas a usar. Y por supuesto también trae las instrucciones. Primero que todo quiero mostrarles cómo va a quedar el resultado final para que tengan una idea de lo que estamos haciendo realmente. Este es el sujetador de plástico que vamos a estar utilizando para colocar el botón y si se fijan es como el tipo de sujetador que se utiliza para las etiquetas de ropa. Tiene dos terminaciones y cuando pongamos el botón va a quedar de esta manera con las terminaciones en la parte de atrás agarrando el botón a la tela. La aguja trae un compartimiento para guardar materiales y trae ya montada la aguja. Y esta pieza es el cubridor o el cover para la aguja que también va a ser parte de la función de montar el botón. Vamos a echarla echarla para atrás, luego vamos a empujarla hacia el frente para que encaje en esta pieza y volvemos y echamos la pieza para atrás. Lo primero que vamos a hacer es elegir cuál sujetador necesitamos. Las instrucciones de la herramienta les va a indicar cuál necesitan según el botón que vayan a utilizar o la tela. En este caso vamos a utilizar un botón de dos huecos, así que vamos a usar el sujetador pequeño que es este. Ahora vamos a montar el sujetador en la herramienta. Para eso vamos a pasar una de las terminaciones por el huequito que tiene la aguja desde el frente. Lo vamos deslizando hacia atrás. Y tenemos la pieza completamente hacia atrás. Una vez lo tenemos ahí podemos comenzar a empujar esta parte con el pulgar poco a poco llevándolo hacia el frente de la aguja para que quede en su posición, no completamente porque se sale. Solamente ahí hasta el principio de la aguja. Ya tenemos el botón en posición, así que ahora vamos a asegurarlo con el sujetador y para eso vamos a pasar la aguja por uno de los huequitos del botón completamente atravesando la tela de esta manera. Y ahora vamos a empujar con el dedo pulgar la aguja hacia el frente de forma que el sujetador también pase a través de la tela. Una vez lo tenemos ahí, ahora podemos sacar la aguja y ya aseguramos uno de los lados del sujetador. Vamos a repetir el mismo procedimiento con el otro lado del sujetador, pero esta vez ya está montado, así que es un poquito más incómodo posicionarlo en la aguja, pero con calma podemos ir poco a poco colocándolo de esta manera. Luego que lo tenemos ahí, entonces vamos a pasar la aguja por el otro hueco. Empujamos completamente la aguja que atraviese la tela y ahora empujamos empujamos con el dedo pulgar la aguja hacia el frente para que el sujetador también pase a través de la tela. Y sacamos la aguja. Como ven, en un minutito ya pusimos el botón sin necesidad de coser, sin hilo ni nada. Solamente necesitamos el botón magic y realmente el proceso no es tan difícil, hay que cogerle el truquito, pero no es difícil. Cualquier persona lo puede hacer y es un resuelve excelente. Si quieren aprender sobre otras herramientas de costura y otros materiales, sigan nuestro canal en YouTube y nuestra cuenta de Instagram para que no se pierdan los próximos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias.